El mod con el personaje más polémico de FNF Dale corazón si te agrada el personaje, comenta por qué no te agrada En Friday Night Funky ha habido personajes que han llamado la atención ya sea para bien o para mal Para algunos sería difícil escoger el personaje más polémico Pero desde mi punto de vista, este sería Sakuroma de Retrospecter ¿Por qué? A diferencia de otros, primero Sakuroma generó ruido con sus diálogos subidos de tono Que hacen referencias muy sensualonas Al igual que su diseño, está muy sexualizado Y desde el hecho que su semana es Lost, es decir, lujuria Ya llama la atención y además de que lo cumple Incluso D6 llegó a recibir amenazas de gente que esperan que él no haya participado en hacer sprites para Saku Habiendo olvidado que FNF tiene una audiencia general Es decir, no solo hay niños y adolescentes, sino también adultos Y no hay que olvidar que el mod tuvo que ser censurado en Game Banana Un personaje carismático que no es para todos Gracias.